Él es un cartagenero más que siempre ha presumido de nuestro patrimonio, de nuestra arqueología, de nuestra riqueza cultural en cualquier lugar del mundo. Y una muestra es esta cuarta exposición que Pedro tiene en el Museo del Teatro Romano y que sin duda va a ser un revulsivo para ir recuperando las visitas de los turistas, las visitas culturales a nuestro municipio, después de haber hecho los deberes durante este año tan complicado, siendo un destino seguro, con el mejor cartel, las expectativas sin duda van a ser muy positivas. Que Pedro Cano, que ha visitado cuántas ciudades del Mediterráneo, muchísimas, que las ha mimado, que las ha pintado, vemos algunas de ellas en sus cuadernos, en las obras que hoy expone. Pinte y tenga siempre en su agenda, en un lugar prioritario, a Cartagena. Es un gran honor y todo un orgullo, Pedro. Teníamos muchísimas ganas de volver a tenerte, sobre todo por la implicación también, el compromiso que siempre manifiesta Pedro Cano en cualquier trabajo que realiza en Cartagena. No solo con la exposición, sino que luego se queda para hacer de guía turístico, durante algunos días, cuidando también a nuestros visitantes. Disfruta de nuestra gastronomía. Yo ayer me lo crucé paseando por una calle céntrica de Cartagena, disfrutando de nuestra gastronomía. Y creo que es uno de los mejores referentes del panorama cultural que nos puede ayudar a conseguir ese gran reto que tenemos de ser una gran capital en el Mediterráneo, una gran capital europea de la cultura. Y me atrevería a decir en nombre de todo el gobierno municipal que ya te queremos fichar para ser uno de los embajadores para conseguir esa candidatura del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Estamos pendientes de que se inicie los procedimientos para saber qué cantidad se va a destinar de los fondos europeos a la comunidad autónoma, también a los ayuntamientos. Nosotros desde el ayuntamiento hemos presentado 30 proyectos por un importe aproximado de 300 millones de euros y uno de ellos tiene una línea discursiva que es recuperar precisamente el pórtico del Teatro Romano, sus jardines, el potencial, porque además el proyecto, la primera fase está hecha. La directora lo ha diseñado, lo ha preparado todo para que tengamos la memoria de las tres fases, pero una primera fase ya tiene el proyecto y por tanto se podría ejecutar prácticamente de inmediato. La finalidad es conseguir esos fondos europeos para reactivar la campaña de excavación y la continuidad del proyecto del Museo del Teatro Romano, pero también en ese proyecto les adelanto que lo que hemos planteado es recuperar también los jardines de la Plaza de la Merced y del Huerto de las Bolas. Ojalá cuando tengamos respuesta por parte del Gobierno de España encaje dentro de los ejes estratégicos y podamos actuar tanto en el pórtico como en el resto de los jardines separados por 2.000 años de historia. Para Cartagena es importante, la verdad es que no se me ocurre otro lugar, otra ciudad más que Cartagena en la que poder iniciar esta exposición, no se me ocurre otra ciudad más importante, más que Cartagena, en la que uno de los artistas contemporáneos más importantes de España, como es Pedro Cano, puede iniciar esta exposición. 16 obras de 16 teatros del Mediterráneo, Palmira, Roma, Atenas, Málaga, Mérida y, por supuesto, uno de los protagonistas, el Teatro Romano de Cartagena. Y creo que todo el que venga va a poder contemplar, como digo, la obra de uno de los artistas contemporáneos más importantes de España, va a poder ver cómo solo Pedro Cano es capaz de capturar la luz y el color del Mediterráneo y llevarlo a su obra. Y sin duda merecerá la pena, bueno, pues el que puedan estar visitando el Teatro Romano de Cartagena, su museo y, por supuesto, esta exposición de Pedro Cano. Yo quiero aprovechar, ahora que estamos en un museo, para hacer un llamamiento, desde luego, a favor de los museos como lugares seguros. Desde luego, el Museo del Teatro Romano de Cartagena lo es. Durante el mes de junio ya se han recibido casi 5.000 visitas y está demostrando, desde luego, recuperando toda su actividad, que es necesario recuperar toda la actividad en torno a la cultura y a la cultura segura. Este Museo del Teatro Romano de Cartagena lo es. Desde luego, contribuirá a que recupere su actividad a la llegada de cruceros, como el del sábado pasado. Y creo que esto también va a contribuir a la recuperación cultural, de toda la actividad cultural, pero también el desarrollo económico de la ciudad, de la región y del país. Bueno, todos los proyectos en torno al Teatro Romano se mantienen, por supuesto. Es cierto, y sé que no se les escapa, que los últimos 15 meses han sido excepcionales y, por lo tanto, hemos tenido que aparcar proyectos que entendíamos prioritarios, porque la prioridad era salvar vidas y gestionar la pandemia. Pero, por supuesto, que se van a retomar todos los proyectos del del Pórtico, por supuesto que también, hoy también se ha hablado de eso. Ese y otros muchos proyectos que están en cartera y que vamos a iniciar lo antes posible. Y dentro de esos proyectos, desde luego, la alcaldesa también ha dado cuenta de la intención de optar a los fondos europeos de Next Generation por parte del ayuntamiento, que ya podrá dar más detalles también, desde luego, para abordar proyectos que afecten al Teatro Romano de Cartagena. Este es un espacio especial. Y, bueno, yo os diré que la exposición es muy sencilla, pero ha necesitado de muchísimos años para que vea la luz. Yo empecé trabajando en estas historias de los teatros del Mediterráneo siempre que cuando iba en mis viajes a una ciudad del Mediterráneo que tenía un teatro. Algunos de ellos los conocía, pero sin haberlos visto nunca. Una prima hermana de mi madre vivía en la cuesta de la Baronesa y de adolescente la visitábamos de vez en cuando. Nadie podía suponer que bajo aquel patio de vecinos donde los niños jugaban y donde se encontraban los baños comunes, había un inmenso tesoro. El Teatro Romano de Cartagena, que según expertos era uno de los más importantes que Roma construyó en la península ibérica. Hoy es un polo de atracción internacional y espero que cuando España tenga que proponer la nueva capital europea de la cultura, todos los murcianos trabajemos juntos para que la ciudad portuaria sea la elegida. Yo creo que es una necesidad porque creo que hay pocas ciudades en España que se merezcan lo que se puede merecer en Cartagena con esa historia de ser capital europea de la cultura. Tenemos, y me pongo a vuestra disposición para lo que haya que hacer, porque una pequeña ciudad de Italia que se llama Matera, yo trabajé mucho para que lo fuera, hice cursos, hice exposiciones, hice muchas cosas y al final se consiguió. Y la verdad fue maravilloso ver una ciudad de menos de 100.000 habitantes, una ciudad que en fondo está excavada en la tierra, en la piedra, que lo consiguió y, bueno, por otra parte recibieron una cantidad enorme de dinero para poder hacer muchas cosas que siempre vienen bien a cualquier ciudad.